Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Con nosotros estará Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará 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 Lo sé ¿Qué Qu stanie a Kagome? Ya tá De la una Sonja que